Y es que tenemos un sorteo internacional 3, 2, 1, let's go! ¡Hola bolis! Hoy estoy súper, súper contenta porque el vídeo de hoy va a ser de cosas para hacer cuando estés aburrido Aprovechando que algunos siguen de vacaciones y para los que ya entraron a la escuela no se me preocupen Igual lo pueden hacer en sus ratitos libres o el fin de semana, en la mañanita o si van ustedes en la mañana pues en la tarde Y así se versan Además les tengo una noticia increíble Y es que tenemos un sorteo internacional Y ahorita te voy a dar las bases para que puedas participar, Bonnie Porque sí o sí tienes que participar porque el premio, no, 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 no es una cosa, una cosa Que de hecho acaba de llegarme Bonnie y sí fue como que... Todo empezó a resplandecer aquí Pero antes, vamos a empezar Sienten la emoción como ayudar ¿Cuántas veces estás en una fiesta y el ambiente es tan aburrido? Que solo estás contando las horas para regresar a casa Espera, mira ¿Ya te vas? Ah, sí, es que está muy aburrido No sé Ya, ya está Si es súper temprano, apenas son las 5 de la tarde Chécate, chécate Todavía está el sol ahí, eh Ya sé, mira Préstame tu celular Préstamelo, préstamelo tantito Ni que vaya a entrar tus contactos o algo Ay, qué chico tan guapable No, no es cierto, no es cierto Lo que voy a hacer es entrar a www.rabe.dj Y vamos a crear un mix, ¿ok? Yo sé que a ti te gusta mucho el K-Pop Así que voy a agregar las canciones de tus grupos favoritos Twice BTS ¿Habías dicho, verdad? Sí, me lo voy a poner Amiga, tú y yo ya nos estamos entendiendo Amiga, tú no estabas vestida con una... No, yo venía así vestida Desde que llegué Dale play al mix otra vez, porfis Ok, Walvis, yo ya no me puedo esperar hasta el final del video Porque ya me pican las manos por darles a conocer el premio Y las bases de sorteo Así que va que va de una vez Y se trata nada más y nada menos que de unos 3 wireless Estos son unos audífonos inalámbricos Con un valor de más de 300 dólares Uy, está Además de Rosita, vean qué hermoso Uy, vean cómo me lo quiero quedar Pero no, no, Karen, no Me hice duro Pero bueno, bonis Ahora sí, vamos con las bases de sorteo Para que puedan participar Lo primero que tienes que hacer Es ingresar a www.rave.dj Y crear un mix mínimo de 30 canciones de K-Pop Y bueno, una vez termines tu mix Pega el link en los comentarios de este video Una vez que lo comentes Pídele a todos, todos tus amigos Que entren a este video A darle like a tu comentario El mix que reciba más votos Es decir que tenga más me gusta Más likes Será el ganador Además, también debes seguir a GetRave en Facebook Y en Instagram y Twitter Ambos usuarios te los dejo aquí Y en la cajita de descripción Y también sígueme a mí en mi Instagram Que es akaribeauty7 El sorteo inicia hoy 19 de agosto Y termina el 24 de agosto Pero lo voy a dar a conocer En el video del domingo Es decir, el 26 Y también en todas mis redes sociales Y es todo ¿Verdad que está súper sencillo? Igual les voy a dejar nuevamente Las bases aquí abajito Por si les quedó alguna duda ¿Ok? Y por cierto Pedían a todos sus amigos Que lo hagan Cuando tomas oportunidades Y ahí estaría Ahora sí, regresando al tema Si estás aburrido en casa Y estás viendo videos de YouTube Por ejemplo, no sé ustedes Pero yo últimamente Estoy viendo el programa de Produce48 Y reproduzco y reproduzco Todas las canciones una y otra vez Pero ahora que tengo Rave DJ Combino todos esos videos Y hago una mezcla buenísima ¿Ya hiciste muchos mix? ¿Y no sabes qué más hacer? Pues te cuento Que puedes ver también Lo que otros usuarios Han creado En las categorías disponibles Así que la diversión Nunca termina Además Puedes sincronizar Tu cuenta de Spotify Con Rave DJ Y después compartirlos En todas tus redes sociales Otra cosa que puedes hacer Si estás aburrida Es mirar una película En Netflix Una serie en Viki O en YouTube Con todos tus amigos Pero si no están En el mismo lugar Te recomiendo Hacerlo desde la app Rape Ya que aquí Puedes platicar Mediante un chat Y echarte el chisme Bueno y sabroso Mientras estás viendo Tu serie favorita Como cuando hicimos Los maratones ¿Se acuerdan? Además También está la opción De Rave DJ Desde la app Solo que aquí Solo puedes disfrutarlo Con tus amigos En tiempo real Mientras que en la página De internet Lo puedes compartir Por medio de las redes sociales Igual les voy a dejar El link directo En la cajita de descripción Dado que lo necesitan Para poder ingresar Crear su mix Y así Participar en el sorteo No se me preocupen Yo acá bajito Les dejo toda la información Además compartan Por favor Muchísimo Muchísimo Este video Para que más personas Se enteren del sorteo Y así los puedan ayudar Y así tengan más oportunidades De ganar Pero bueno O también recuerden Que les voy a dejar Todas mis redes sociales En la cajita De descripción También Para que no se les vaya a pasar Seguirme por allá ¿Ok? Y bueno Bueno Ahora sí Nos vemos En un próximo video Bye